Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de creando una aplicación de control de clientes con visualbasic.net que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces continuamos con nuestro sistema de clientes en visualbasic.net y en esta ocasión vamos a seguir trabajando acá en el formulario inicial que es el form 1 aquí donde me dice texto es donde yo le voy a colocar el nombre del formulario en este caso vamos a decirle ingreso al sistema ves que se pone acá como el caption, pero el formulario como tal también tiene su nombre entonces vamos a ordenar aquí las propiedades por alfabético estamos en el inicio, en el system.windows.forms.forms, es decir en nuestro formulario y el nombre que él va a tener por defecto acá es inicio yo lo puedo llamar frm inicio entonces guardo acá y ahora nos vamos a centrar en tratar de colocarle a esto un aspecto visual más agradable aquí yo tengo una imagen que es un login aquí un candadito vamos a colocarlo pero para ello necesitamos crearnos una carpeta clic botón derecho agregar nueva carpeta y esta carpeta la voy a llamar imágenes en esta carpeta imágenes es donde voy a llevar a login aquí tengo sistema clientes sistema clientes y aquí tengo a imágenes entonces vamos a hacer lo siguiente me llevo mi login me lo copio me lo paso para imágenes que está vacío y cuando me venga aquí a imágenes le voy a decir acá abrir en el explorador de archivos y vemos que está login ahí tenemos entonces a login y si quieres darle a actualizar también puedes hacerlo por aquí pero para ver el contenido porque no te lo va a poner como en forma de árbol como las referencias es clic botón derecho abrir carpeta en el explorador de archivos y aquí tenemos login bien entonces que vamos a hacer aquí con nuestro formulario aquí tenemos varias características para el formulario por ejemplo acá en el window state vamos a dejarle normal pero en el start position vamos a decir lo que los entra en la pantalla entonces ya nuestro formulario va a quedar centrado una vez se ejecute nosotros de igual manera podemos colocarle una imagen de fondo que es el background image le hago clic acá y le digo recurso local importar ve que lo tengo aquí pero a mí me gustaría buscarlo acá en imágenes le digo abrir le digo aceptar nota que él me sale como un background y me rellena todo el formulario y a medida que voy abriendo el formulario lo va colocando como fondo de pantalla si tienes un fondo de pantalla que quieras utilizar este no nos va a servir como fondo de pantalla obviamente tenemos que utilizar es un control imagen entonces lo puedes hacer por esta opción de background image en nuestro caso a nosotros nos sirve es utilizar la parte de las imágenes que está aquí en el cuadro de herramientas vamos a colocarla acá fija por los momentos y nos vamos a controles comunes y utilizamos el picture box aquí en el picture box entonces si podemos colocar nuestra imagen clic acá en la flechita elegir imagen recurso local importar sistema clientes imágenes aquí lo tengo login le doy a aceptar tamaño entonces le digo stretch image si entonces yo le puedo dar el tamaño que yo quiera y el se va a ajustar así que lo puedes colocar acá en el centro y abrimos un poquito más lo que es nuestro formulario si queremos que el fondo haga juego con este con esta imagen entonces vamos a tratar de que el formulario tenga también el color blanco para ello nos vamos a backcolor aquí y allí ya tenemos el color blanco vamos a darle a guardar y le vamos a dar a iniciar va a ser nuestra primera ejecución de nuestro formulario ingreso al sistema y aquí tenemos nuestro formulario como te puedes dar cuenta tiene en este caso el color que nosotros necesitamos que es el color blanco si entonces cerramos aquí nuestro formulario y regresamos a la parte de la ejecución ahora vamos a trabajar con unos labels unos controles labels aquí iría el nombre del usuario aquí iría la contraseña y por acá abajo vamos a colocar un label que es el de estado vamos a tratar de que todos queden parejitos eso pero por acá abajo entonces este aquí este label en la parte donde dice text nos vamos a ir y le colocamos usuario a este otro le vamos a colocar contraseña o password como quieras ingresarle allí en el text y por acá el texto va a decir información o mensaje precisamente como esto va a ser un mensaje los dos primeros labels no los vamos a identificar con un nombre pero este sí este se va a llamar lbl mensaje muy bien vamos a tratar de cambiarle aquí la fuente y que toda la fuente sea uniforme aquí en font él tiene a microsoft sans serif yo lo puedo poner en negrita y le puedo poner un tamaño de 11 allí se ve mejor usuario y contraseña por último vamos a trabajar con los textbox aquí colocamos el primer textbox a la altura acá de la imagen y acá el segundo textbox que sería el de la contraseña acá allí entonces aquí tengo nombre del usuario y contraseña contraseña vamos a colocarlo un poquito más pequeño pero esto sí tenemos que identificarlos con un nombre txt usuario para luego poder acceder a sus propiedades y txt como no le podemos colocar contraseña por la ñ vamos a colocarle txt password podemos tratar de colocarlo acá que todos estén justificados hacia acá y se ve mejor así el mensaje bueno va a salir en el centro vamos a colocarlo para que salga en el centro el mensaje en la parte de contraseña tenemos por acá una propiedad que es la propiedad password chart y le vamos a colocar un asterisco entonces si guardamos acá y ejecutamos nuevamente vamos a ver los cambios le puedo colocar cualquier usuario Javier y la contraseña van a salir con asteriscos ok entonces cerramos acá y tenemos ya la primera parte de nuestro diseño del formulario como debe ser te espero en el video número 3 para continuar con nuestro sistema de clientes en visualbasic.net un abrazo y hasta entonces entonces nos vemos en el video